El Sriners Hospital for Children de Cincinnati, Estados Unidos, firmó un convenio con la Fundación INTI de Colombia para ayudar en la atención a los sobrevivientes de quemaduras en el país suramericano, en especial a los niños, un fenómeno que aumenta en Navidad y Año Nuevo. La Fundación INTI, especializada en brindar atención integral a sobrevivientes de quemaduras en Colombia, logró recientemente un convenio de cooperación en Estados Unidos con el Sriners Hospital for Children, que integra una red de 22 instituciones especializadas en la atención gratuita de niños menores de 18 años. En diciembre de 2015, la cifra de quemados en Colombia fue de 600.000 casos aproximadamente, de acuerdo con el reporte del Instituto de Medicina Legal, y para este 2016, las autoridades esperan una reducción que esté por encima del 30%. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.